Dicen que todo lo bueno Cuento Tira, sácala y échamela, que te la voy a coger, que la voy a coger la maleta de tus sueños. Tira, sácala y échamela, que la voy a coger, que el andén me está esperando, al ocaso partiré, y un torrente de aire fresco y en mi alma sentiré. Tira, sácala y échamela, que la voy a coger. Tira, sácala y échamela, que la voy a coger. Tira, sácala y échamela, que la voy a coger. Tira, sácala y échamela, que la voy a coger. Gracias por ver el video